¡Gol de Paraguay! 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 ¡Gol! ¡Gol paraguayo! ¡Carajo! ¡Dani Benítez! ¡En el último suspiro! ¡El Pedro Juarino! ¡Hace estallar al público presente! ¡Aquí en Montecarlo! ¡Dani querido! ¡Dani Benítez! ¡El hombre del gol! ¡Paraguay sobre el final! ¡Sufriendo como siempre! ¡Festejando con este deporte tan hermoso como el fútbol de salón! ¡Vamos Paraguay! ¡Que se venga Argentina! ¡Que se venga Brasil! ¡Que se venga Colombia! ¡Que se venga cualquiera! ¡Este equipo está para más! ¡Paraguay 3 carajo! ¡Barruecos 2! ¡Que se venga el mundo entero! ¡Qué golazo esta definición! ¡Ya cuando va terminando este compromiso! ¡Lo suponemos porque no tenemos cronómetro electrónico y puede darse! ¡Debe darse! ¡Merece que se le dé!